Allá está el borde, que tarde no sigas más, después no hay donde, un sitio para escapar. Aquella niña parecía tan feliz, mirando al hombre, el pie partiene allí, quedó en el medio, adonde la tierra, un cielo, un miedo, buscando por su luz. En su baile, orden de su majestad, sueño en mi tierra, por la broma y soledad. Angustia bien, yo no sé si moleré, como lo pierdo, ya tu sabiduré morir. Dulce y morena, conquistó su corazón, sueña con verla, para conquistar su amor. Un miedo en el medio, adonde lo llevarán, siendo mi miedo, buscando por su luz.